No sé que tú estás bonita Y piensas en mí cuando estás solita Y suelta tu pelo, estás linda Se suelta tus miedos en una licha No sé que tú, pero es malo Y suelta tu pelo, estás linda Suelta tus miedos en una licha No sé que tú, pero es malo Suelta tu pelo, estás linda Y piensas en mí cuando estás solita Y suelta tu pelo, estás linda Suelta tus miedos en una licha Yo sé que tú, pero es malo Y piensas en mí cuando estás solita Y suelta tu pelo, estás linda Suelta tus miedos en una licha Y suelta tu pelo, estás linda Suelta tu pelo, estás linda Suelta tus miedos en una licha 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 Suelta tus miedos en una licha